Empezamos pues el unboxing. Esta es la caja en la que me ha venido el iPhone de parte de Orange. Como podéis ver, la caja no varía demasiado con respecto a la que fuera la del iPhone 3 o la del iPhone 4. El diseño sigue siendo bastante bueno, quitando por la imagen esta, que por lo menos no tiene el fondo negro que tenía la del iPhone 4. Está aún sin desprecintar, así que vamos con cuidadico y con cariño. Fuera precinto. Y ahí ya, primera imagen de un precioso iPhone 4S negro de 16GB. No creo que le quiten bastante tiempo el plástico. Precioso. Con las muescas en el borde metálico aquí, aquí y aquí, como el modelo CDMA del 4 normal. Aunque no son muescas realmente como en el modelo, están tapadas. Son simplemente rayas negras, seguramente estará relleno con algo. Quitamos la tapa de la pestaña, la tapa con las instrucciones. Bastante pulcro. Y al contrario de lo que decía mucha gente, sí que viene la pestañita para el pequeño clip, para sacar la tarjeta, el slot para la tarjeta. Podéis leer todo el alcance de sus dedos. Las instrucciones. Bueno, más bien una pequeña guía. Con las nuevas features. Las instrucciones. Y el par de pegatínicas con las manzanitas típicas de Apple. Tenemos bastante bien ordenado. Bastante bien ordenado tenemos el cable USB típico de Apple. El cargador. El cargador. Y los cascos de Apple con el control remoto y el micro incluido. Y bueno, eso es todo. Un unboxing un poco profesional, por así decirlo. Debido a la inexperiencia, pero personalizado. No te quejarás, eh. Y eso es todo por ahí. Dejamos a tener acceso a la tarjeta.